Y bueno, seguimos ahí viendo a Sigioto Cómo sigue Llegando 30-15 Diegues Vemos a Sigioto preparándose para la devolución Buena bola de Wiener directamente Una devolución paralela bastante sólida Y bueno, ahí seguimos subiendo a la red La clásica bolea, siempre fina Y bueno, la hora que la toca a Sigioto Y suma un punto para Diegues Bueno, vamos a Sigioto nuevamente esperando la devolución El saque, devuelve sólidamente Y la pelota que sale Y bueno, suma su game Ahí lo vemos en pantalla Ya Gracias.